Puede ser del estilo tal vez de Julián Álvarez Yo creo que es muy inteligente para jugar y es goleador Yo tenía esa cosa que jugaba de mediocampista, de Diego, de engancho, de segunda punta Pero nunca me olvidé de mi principio En el área, el olfato del área Era un volante con mucho gol, digamos